La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En un mundo de colores para soñar La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar En tu mundo de colores para soñar